¡Estoy harta de ser pobre! ¡Este boleto de lotería es mi última esperanza! ¡Gané! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Este es el ingreso de hoy! ¿Qué está pasando? ¡Mis acciones están cayendo! ¡Oh no! ¡Lo perdí todo! ¡Sí! ¡Tengo tanto dinero! ¡Oh no! ¡Estoy en la bancarrota! ¡Todo despejado! ¡Cambio y fuera! ¡Oh! ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Ser rico es tan difícil! ¡Tuve que contratar un guardaespaldas! ¡Alguien tiene que protegerme a mí y a mi dinero! ¡Sí, claro! ¡Por cierto! ¡Has oído! ¡Peligro! ¡Déjame ir! ¡Neil! ¡Detente! ¡Ella es mi amiga! ¡Ella no es peligrosa! ¡Me voy! ¡Esto es todo lo que me queda! ¡Y un teléfono! ¡Bien! ¡Toma el sándwich! ¡Este es mi nuevo guardaespaldas! ¡Hola colega! ¿Me estás hablando a mí? ¿Crees que eres el chico más genial aquí? ¡No creo! ¡Lo soy! ¡Useré mi arma secreta! ¡Ah! ¡Una rata! ¡No es una rata! ¡Es un hámster! ¡Choca esos cinco! ¿Para qué le pago tanto dinero? ¡Pasa cariño! ¡No seas tímida! ¡Buenas tardes! ¡Es todo lo que puedo pagarte! ¡Será suficiente para algo! ¡Encontraré algo! ¡Un solo toque! ¡Y quedarás hermosa! ¿Qué? ¿De verdad soy yo? ¡Oh no! ¡Te queda genial! ¡Necesito maquillaje de noche! ¡Vaya! ¡Mucho dinero! ¡Te haré lucir hermosa! ¡Vaya! ¡Es hermoso! ¡Pero necesito algo más especial! Bueno, supongo que puedo hacer algo más. ¡Ya terminé! ¿Te gusta? ¿Esto es realmente elegante para la gente rica? ¡Oh sí! ¡Es la tendencia más candente! ¡Te queda muy bien! Bueno, si tú lo dices... ¡Me iré! ¡Podría abrir mi propio salón mañana! ¡Hola! ¡Elegí las cosas más caras hoy! ¡Buena elección! ¡Yo no puedo permitirme eso! ¿Tarjeta de crédito? ¡Aquí! ¡Vaya! ¡Nunca había visto eso antes! ¿Cómo hizo eso? ¡Solo llevaré esto! ¡Puedes pagar ahora! ¡Te quiero! ¡Seguridad! ¡Señorita! ¡Aléjese de la máquina! ¡Váyase si no tiene dinero! ¡Oh, Sharon! ¡Debería haber usado su tarjeta! ¡Finalmente estoy sola! ¡Puedo sacar mi vieja computadora! ¡Oh no! ¡Un cobrador está aquí! ¡Bien! ¡Tengo mi calculadora! ¿De verdad? ¡Todavía puedo contar con mis dedos! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Empezar el día con una ducha refrescante se siente bien! ¡Pero no cuando te das cuenta de que te olvidaste la toalla! ¡Ya sé! ¡Una caja puede servir de toalla! ¡Pero cómo me lavo los dientes! ¡Un baño de burbujas se siente increíble! ¡Y mi criado me traerá mi toalla! ¡Qué bonita toalla! ¡Nunca antes había estado en una tienda tan cara! ¿Qué opinas? ¡Oh no! ¡Deberías llevar unas gafas! ¡Gran idea! ¡No! ¡Quiero otros! ¡No! ¡No me gustan! ¡Quiero las mejores gafas que el dinero pueda comprar! ¡Sé lo que necesitas! ¡Toma! ¡Solo para ti! ¡Vaya! ¡Son tan brillantes! ¡Pero no puedo ver nada con ellos! ¡No importa! ¡Gracias! ¿Qué tienes para mí? ¿A este precio? ¡Toma! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh! ¡Leslie! ¡Espérame! ¡Los videos de Woohoo son tan divertidos! ¡Pero la pantalla de mi teléfono es demasiado pequeña! ¡Hola! ¡Necesito una MacBook! ¡No! ¡Todavía es demasiado pequeña! ¡Hola! ¡Necesito una TV! ¡La más grande! ¡Aquí está su pedido! ¡Nuestra mejor televisión! ¡Gracias! ¡Quédese con el cambio! ¡Qué restaurante más caro! ¡Es tan elegante! ¡Quiero su plato estrella! ¡Y la especialidad del chef! ¡Yo creo que solo tomaré agua! ¡Su pedido! ¡Que lo disfrute! ¡Vaya! ¡Todo eso para mí! ¡Mmm! ¡Increíble! ¡Se ve tan rico! ¡Y el olor! ¡Ya sé! ¡Qué lindo gatito! ¿Tienes hambre? ¡Oh! ¡Es salvaje! ¡Pobrecito! ¡Aquí está mi cena! ¿Por qué tienes esas orejas? ¡Sólo ignóralas! ¡Hola Sharon! ¡Me voy al cine! ¿Quieres venir? ¡Eso suena divertido! ¡Pero no puedo! ¡Qué lástima! ¡Iré! ¡Leer le da a Sharon un sueño maravilloso! ¡Wow! ¡Spider Boy! ¡Te olvidaste de las entradas! ¡No necesitamos boletos! ¡Eres mi invitada! ¡Oh! ¡Oh Sharon! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Mira esos efectos! ¡Pescado! ¡Come! ¡Sharon! ¡Despierta! ¡El estreno fue increíble! ¡Una gran película! ¡Lo sé! ¡Déjame terminarlo! ¡Está bien! ¡Hola! ¿Podrías darte prisa? ¡Voy tarde! ¿Tarjeta de crédito? ¡Sí! ¡No funciona! ¡No hay suficiente dinero! ¿Puedes pagar en efectivo? ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡Soy pobre de nuevo! ¡Mis acciones subieron! ¡Soy rica otra vez! ¡Sí! ¡Estoy tan feliz! ¡Leslie! ¡No te preocupes! ¡Yo pagaré todo! ¿Te gustó nuestro video? Comenta a continuación y dinos quién te gustó más. ¿La amiga rica o la pobre? Además, suscríbete a nuestro canal. Ponle me gusta a este video y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video fascinante de Woohoo Goa Motion.